hola mis chicas y mis chicos bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Dibuneos y primero antes de empezar este vídeo yo te invito a que te suscribas a este canal y le des un clic a la campanita de notificaciones y que si gusta seguirme por instagram pues adelante este vídeo es una colaboración con mis siguientes amiguitas que una de ellas es mi amiguita patinados como están viendo aquí en pantalla les invito a que se suscriban a su canal y la otra es reina neos también las invito cordialmente que se suscriban a su canal y que le dejen les dejen a cada una un comentario lindo y que van de este lado de este canal para que ellas sepan que también nosotros sabemos apoyar y bueno chicas entre yo y ellas estuvimos de acuerdo para ponernos a hacer esta colaboración este día que es jueves este ellas me propusieron esta colaboración y me dijeron o sea ellas propusieron lo que es el tema de lo que es el diseño para la colaboración que es un tema playero es un tema para esta primavera este calorcito que se viene a continuación y pues bueno pues a mí me encantó la idea yo quise este pues claro que sí colaborar con ellas es un honor para mí colaborar con ellas dos personas que son unas grandes de aquí de youtube y que ellas tienen bastantes vídeos muy muy hermosos y instructivos y a la vez te enseñan muchas cosas nuevas aquí en el pues en el mundo de las uñas ellas trabajan muy bonito y muy lindo y ahora se invito a que pasen a cada uno de sus canales como les dije ellas son patineos 45 y este o patineos como lo vieron en la pantalla y la otra amiguita es reina neos este como les digo este pasen a su canal a darle su apoyo a su apoyo sus buenos comentarios sus buenos like la verdad no se van a arrepentir puesto que son unas grandes aquí en el youtube me gusta mucho su forma de trabajar explicar muy bien y aparte de eso tienen muchos diseños bonitos claro está que no tienen diseños o sea son diseños hermosos pero son diseños de salón chicas que son son diseños este pues como les puedo decir que cualquier persona les puede pedir y bueno chicas ya habiendo dicho eso pues aquí les voy a narrar lo que es el diseño en esta ocasión les estoy mostrando también el dedo pulgar puesto que para esta colaboración lo quise traer aquí llevar a cabo lo que es en este set para que ustedes vean cómo es que luce lo que es un set pues en los cinco deditos y así es como diría en las otras cinco dedos de la otra mano pero bueno aquí estamos aplicando lo que es un color naranja porque la base de este diseño es en color naranja obviamente yo estuve utilizando lo que es el color blanco para pegar alguna decoración en esa uña y pues aquí esperando que les guste el vídeo este más adelante les estaré mostrando lo que es el color naranja y el color blanco de las marcas que yo utilicé para este diseño y el pincel que estoy utilizando para la aplicación también más adelante les estaré mostrando de qué marca es y bueno aquí como pueden ver para terminar lo que es la aplicación de la uña del dedo pulgar estamos aplicando otra perlita en esa área del lado de la uña porque sentí que me faltó y pues aquí un poquito más en la en el siguiente lado para poder completar lo que es la uña y terminar esta aplicación de de cómo se dice de color de acrílico lo más parejito y lo más uniforme que se pueda para el momento de unión capsular no dejar muy gruesa lo que es la uña ya de una vez haber aplicado lo que es la base en tono naranja vamos a estar aplicando lo que es el color blanco como les dije más adelantito les van a estar apareciendo pues los los acrílicos que estuvimos utilizando lo que es en este vídeo hay disculpen discúlpenme disculpenme chicas y repito mucho de la palabra lo que es pero sin querer pues la la repito bastante yo sé que a lo mejor algunas les llega a molestar pero pues este se me va la onda y lo vuelvo a repetir y bueno aquí este estamos aplicando el color blanco desde área de cutícula hacia área de punta pero ustedes saben o todas las que me siguen ya de ese tiempo yo siempre empiezo del área de peralte ustedes pueden ver que yo en todas las aplicaciones o en la mayoría de las aplicaciones de mis vídeos siempre empiezo del área de peralte o el borde libre el borde libre o área de peralte es donde empieza el tip con la uña de la uña natural al tip donde lo pegamos esa es la zona de peralte o al anclas de tensión creo que también se les llama o como ustedes quieran decir pero siempre empiezo de ese lado yo de esa manera me ha funcionado muy bien es mi manera de yo aplicar lo que es el acrílico y pues bueno chicas aquí ya solamente estoy retirando lo que el acrílico blanco que me pude haber pasado piel hay que retirarlo muy bien no hay que dejar nada pegadito área de cutícula porque pues nos puede surgir el levantamiento prematuro y ya una vez de haber este aplicado todo todo el acrílico de color vamos a estar aplicando el acrílico cristalino para empezar a encapsular la uña siempre empieza el área de peralte de igual manera para encapsular aplico una perla grandecita en el área de peralte la difuminó hacia punta y después otra perla un poco más pequeña pero un poco más húmeda de área cutícula para así difuminarla ligeramente hacia punta y que me encapsula y que mi encapsulado me quede lo más parejo y no estar batallando el momento de estar limando para este vídeo o para este diseño vamos a estar utilizando lo que son unos stickers de agua el tema como les digo fue de playa tenemos que utilizar a cualquier tipo de decoración ya sea encapsulado o tercera dimensión o lo que pudiéramos agregarle al vídeo pero que sea con respecto a la playa y bueno chicas este es el pincel de Frida Kahlo número 10 que estoy utilizando aquí en la aplicación ya ven que en el vídeo pasado utilicé el de neofactory creo y pues hoy empezamos a utilizar lo que es el de Frida Kahlo es el color naranja de la colección mate de MC el que con el que estuvimos haciendo la aplicación del color de las uñas pues este anaranjadas y pues bueno como pueden ver ahí en la punta le quedó lo que es una una bolita de acrílico cristalino más alta y bueno pues son gases del oficio a veces pasa a todos nos va este color blanco es de la marca de Obelin es el polvo blanco el acrílico blanco y esos son los stickers de playa que vamos a estar utilizando estuve utilizando solamente dos esos stickers son para el agua los metes en el agua y sólo van saliendo se despegan lo que es el sticker y es de una manera fácil de agregar aquí como lo pueden ver lo podemos estar aplicando en lo que es pues la uña del dedo anular ahí disculpen mis manos chicas como les dije en los vídeos anteriores pues las traigo un poquito maltratadonas pero pues en fin así es como les digo lo que hay pues ni modo no para o sea no quiero dejar de subir vídeos chicas quiero estar constante aquí en el canal y pues bueno aquí en el dedo índice estuvimos aplicando otra de igual manera otro sticker está la primera vez que yo aplico stickers de agua se me hizo un poquito curiosito porque nunca los había aplicado esta va a ser la decoración que yo voy a estar aplicando en las en estas dos uñas y aquí donde se nota la división del sticker vamos a estar aplicando una una hilera o una filita de cristales en color tornasol para disimular lo que es esa línea y que no se vea para que o sea para que el vídeo no se el diseño no se vea feo esta es una este es un tips que ustedes pueden utilizar o pueden llevar a cabo pegarle cristalitos en las divisiones donde se pueda apreciar mucho más lo que es la división de donde quedó el sticker perdón después de eso aplique otros cristales en las demás uñas no lo grabé pero pues ahí está y aquí estamos empezando a aplicar lo que es el finish gel de la marca elegance este finish gel yo lo este yo lo compro en la escuela donde yo fui a hacer mi curso y pues me di la tarea el día de ayer para pasar a comprar un finish gel que la verdad me gusta bastante y pues bueno solamente le vamos a estar dando el brillo para darle finalizado este vídeo muchas gracias a mi amiguita patineos y a mi amiguita reina neos por la invitación a esta colaboración yo estoy este agradecido por la invitación y pues como les dije pasen a sus canales suscríbanse y denle su apoyo y dejen el comentario de que van de este canal mis chicas para que ellas vean que en este canal apoyamos a todas las personas no se van a arrepentir tienen muy buenos vídeos muy ilustrativos muy bonitos diseños y enseñan de una manera y explican de una manera perfectamente bien que se les entiende y pues bueno chicas yo después de esto apliqué aceite de cutícula en el área de cutícula y así como quedó el resultado final vean la uña del dedo este pulgar la verdad me gustó bastante esperando que también ustedes no tuve otro tipo de decoración para aplicar por eso solamente le apliqué este sticker de las estrellitas de mar pero pues esperando que les haya gustado a ustedes es un diseño fácil de salón que lo pueden hacer o realizar o poner en su mesa de trabajo y ganarse un dinerito extra con este tipo de diseños porque se cobran un poquitito más caros y pues bueno chicas yo los invito a que se suscriban como les dije al comienzo del canal si no están suscritas y andan de casualidad por aquí te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia y que le des un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que es que yo subo un vídeo no te lo pierdas me dejes un comentario qué tal te pareció el diseño si te las pondrías si te gustó la decoración que no te gustó y sígueme por instagram que en la descripción del vídeo estará el link y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez